Muy buenas noches, un gusto saludarles ya en el día viernes, estamos en el viernes 8 de mayo de 2020 y comenzamos una nueva entrega de Hechos, emisión estelar. Así es, muy buenas noches, bienvenidos, vamos a comenzar con nuestros titulares. Después de permanecer 10 días en la unidad de cuidados intensivos, un bebé de tan solo 6 meses sobrevivió al coronavirus. Los diputados del partido Arena piden dejar sin efecto la ley de cuarentena y los decretos 22 y 23 que prohíben la circulación del transporte colectivo, entre otros aspectos, aunque la bancada de derecha dio sus votos para la aprobación de esa ley. Desde este fin de semana, la residencia presidencial albergará a médicos y personal de salud que apoyan en la emergencia sanitaria. Conocimos las experiencias de mujeres que están en el frente de batalla contra el coronavirus y además son madres. Este 10 de mayo será diferente para cada una de ellas. En información internacional, autoridades confirman que la Ciudad de México alcanzó el pico de contagios del COVID-19, mientras que Brasil vuelve a registrar un máximo de muertes diarias por el virus. Vamos con el detalle de las informaciones que tenemos para cerrar esta semana. En medio de la pandemia por coronavirus, una buena noticia. Un bebé de 6 meses de nacido fue dado de alta después de terminar su tratamiento y vencer al COVID-19. Tenemos un reporte sobre esto. De esta manera, fue dado de alta un bebé de 6 meses, luego de haber cumplido con su tratamiento respectivo al ser diagnosticado con COVID-19. En medio de la pandemia y un aumento de casos de contagios en El Salvador, una buena noticia que alienta a los trabajadores de la salud. Así lo expresó David Castillo, jefe de división médica del Hospital Blum y pediatra intensivista. Según protocolos y alineamientos, cumplió oxígeno, cumplió antibiótico, terapia y todo el esquema de tratamiento. El paciente se le realizaron dos pruebas más de COVID, las cuales salen negativas. Podemos decir que este paciente está curado de COVID satisfactoriamente gracias al equipo de médicos, enfermeras, auxiliar de enfermería, terapia respiratoria, limpieza, todo el equipo del Blum. Según el cuadro médico, el bebé de 6 meses fue transferido desde Sonsonate, diagnosticado con neumonía y estuvo hospitalizado durante 10 días. 6 meses de edad que ingresó a este centro hospitalario, estuvo aproximadamente 10 días. De esos 10 días, el paciente incluso tuvo necesidad de ventilación mecánica a tan corta edad, dos días bajo ventilación mecánica. Pero este día tenemos la alegría de poder comunicarle a la población salvadoreña que un salvadoreño más es recuperado de esta enfermedad. Alavis recalcó que el sistema de salud está dando buenos resultados e insiste a la población a que continúe con el distanciamiento social y las medidas higiénicas para que no se conviertan en uno más de la estadística por contagio. Noticiero Hechos, Melisa Galicia. Una buena noticia. Y vamos a seguir hablando de cosas positivas. Por lo menos la siguiente. 32 personas salieron este día de su cuarentena tras finalizar el periodo establecido por el protocolo sanitario y dar negativo en las pruebas de COVID-19. Ahora deberán permanecer 15 días más en cuarentena domiciliaria. En su mayoría son menores de edad de los departamentos de Morazán, Usulután, San Vicente y San Salvador. El proceso fue vigilado por el CONA, el ISNA y el despacho de la primera dama. Hace más de 20 días toda la logística y ha asegurado que se garantizaron los derechos de los niños, tanto en el tema de nutrición como de actividades lúdicas, educativos. Y ahora finalmente les hemos podido dar el alta, lo cual nos llena de satisfacción. Y estamos aquí porque hemos coordinado el transporte de todos estos jóvenes y niños junto con sus familias hasta sus casas. Se han despachado un total de seis vehículos que se van a desplazar a diferentes puntos del país para llevar a los niños y adolescentes hasta las puertas de sus hogares. Bueno, nos imaginamos que muchos todavía están viajando rumbo a sus hogares. También les contamos en este viernes que el Gabinete de Gobierno hizo un balance del trabajo realizado respecto a la cuarentena domiciliar y otras medidas tomadas en torno a la pandemia. El periodista Néstor Hernández tiene las declaraciones. Para saltarse la cuarentena domiciliar ya fueron retenidas 14 personas, quienes fueron llevadas a evaluación médica, según lo confirmaron las autoridades. Esto tras el segundo día de la nueva cuarentena obligatoria, en la que trabajan 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil y 1.000 elementos más de la Fuerza Armada. Que van a ser evaluadas, que están siendo diagnosticadas por su posible contaminación del COVID y en el marco de la nueva aplicación de la disciplina de la cuarentena. Son 90 centros de contención los que se mantienen activos, con 3.789 personas que guardan cuarentena por diversos motivos. Algunos porque retornaron al país de diferentes partes del mundo, otros porque son de las más de 2.400 personas que las autoridades detuvieron desde que iniciaron las medidas de cuarentena domiciliar en el mes de marzo. Hemos dado el alta a 7.000 salvadoreños. Esto es importantísimo, una cantidad de salvadoreños que han sido dados de alta y que pueden regresar a su hogar con toda la tranquilidad. Bajo ese contexto le pedimos a la población salvadoreña que acate las recomendaciones, que cumpla su cuarentena domiciliar, que cumpla las medidas de distanciamiento social. Un grupo de salvadoreños que aún espera ayuda del Ejecutivo para retornar al país. Son los más de 4.000 varados en el exterior. Según la comisionada Carolina Recinos, el gobierno trabaja para cumplir la solicitud de la Sala de lo Constitucional, que exigió un plan detallado y ahora con cronograma específico de las medidas a tomar. Presentamos el plan, nos piden mayor detalle, nosotros con mucho gusto, en este preciso momento están trabajando los equipos para eso, para poderlo presentar y para poderlo publicar y decirles cómo vamos a hacer, porque no es tan fácil el tema de la apertura de aeropuertos. Hasta la fecha han arribado vía terrestre tres grupos de varados, procedentes de Honduras, Guatemala y Belice. El resto se encuentran en 60 países más, a la espera de una resolución. Para Noticiero Hechos, imágenes y reporte de Néstor Hernández. Y tras haber dado sus votos para la aprobación de la ley de aislamiento y cuarentena domiciliar, un grupo de diputados de Arena solicitó que esta sea derogada. Conozcamos también cuál fue la respuesta del gobierno. Cristófer Cornejo con los detalles. Por presuntas violaciones a la Constitución, diputados del partido Arena presentaron una pieza de correspondencia para que se derrogue la ley de aislamiento y cuarentena aprobada a raíz de la pandemia del COVID-19. Argumentan que el Ejecutivo implementa medidas que no están contempladas en la normativa. La ley nunca ha estado con permisibilidad a las medidas que se han tomado en el decreto 22 y 23 y por ello estamos pidiendo la derogatoria de la ley de cuarentena. Arena dio 36 de sus 37 votos para respaldar la ley solicitada por el Ejecutivo. Pero un par de días después aseguran que nunca se votó a favor de las limitaciones en la libertad de tránsito y de movilidad. Nosotros lo hicimos de buena fe, pero no se ha cumplido al exceder a través de esos decretos en los cuales se están colocando elementos que no están contemplados en la ley de cuarentena. La prohibición del transporte público no es una medida sanitaria, es un castigo que se le está imponiendo a la población con las consecuencias que cada uno está sufriendo en el momento actual. El gabinete de gobierno no tardó en reaccionar, rechazando las acusaciones del partido tricolor. Los funcionarios del Ejecutivo aseguran que los diputados tenían conocimiento de la ley que ellos mismos aprobaron, normativa que se requiere para aplanar la curva de contagios del COVID-19. Se les explicó en detalle las medidas que se debían de tomar y ellos la trasladan a un decreto legislativo. Hoy están diciendo, lastimosamente, que debemos derogar y que ellos se apartan del decreto 22. Eso es lo que están diciendo, es que se apartan de una cuarentena. En estos momentos estamos a punto de que se nos desborde la curva o nos guardamos estos 15 días lo más que podamos para que la curva empiece a aplanarse y empiece a retornarse para abajo, a declinar. Esto nos va a ayudar para que podamos realmente empezar a abrir lo que es la economía. Al parecer, no todos los diputados de ARENA están de acuerdo en derrogar la ley, porque se aclaró, es una postura de los diputados que presentaron la pieza y no la del partido político. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Pero mientras esto ocurría en la Asamblea Legislativa, en otro punto, el ministro de Trabajo y la empresa privada sostuvieron una reunión en la que abordaron las medidas de protección sanitarias que se deberán cumplir para garantizar la salud de los trabajadores cuando se active la economía. El gobierno respondió a la empresa privada sobre los señalamientos que hace la gremial a las medidas que impiden la movilidad. La ANEP sostiene que se tienen que corregir algunas disposiciones del decreto 22. Ernesto Castro sostuvo que los empresarios deben hacer esas críticas en una mesa de diálogo. Estamos claros que la empresa privada es muchísimo más que eso. Pero en el caso de ayer del presidente de la gremial de la ANEP, que representa la ANEP, nosotros lo que invitamos es que las observaciones que tengan, las cosas en las que no estén de acuerdo, no es un foro de televisión, no es acá donde se vienen a discutir. Nosotros tenemos puertas abiertas en Capres. Carolina Recinos enfatizó que el transporte colectivo seguirá sin circular, salvo las unidades avaladas por el gobierno. Y es que ARENA también se sumó al llamado de la ANEP a que se reanude la actividad de los transportistas. Los buses no pueden circular, no hay una circulación entre municipios. Los únicos buses que están autorizados es más o menos el 20% de la flotilla, que podrían ser unas mil unidades, que están al servicio del recurso de salud. No hay autorización de circulación de buses ni de ningún otro medio de transporte que no sea el que haya sido contratado. Además, los funcionarios señalaron que nuevamente presentarán la iniciativa gubernamental para extender los plazos para declarar el impuesto sobre la renta. El anterior fue vetado por el presidente de la República. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y más de 200 familias vulnerables del municipio de Coatepec, en el departamento de Santa Ana, fueron beneficiadas con canastas de alimentos que fueron entregadas por el despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Las canastas fueron donadas por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y fueron destinadas a las familias de ocho cantones del municipio. Estoy contenta porque no tenía nada. No hay trabajo. Nosotros pasamos pasando como Dios los ayuda. Y ahora estamos contentos. Porque esto no lo esperábamos a nosotros. Que han sido afectadas por la pandemia y sus medios de vida se han visto afectados. Por tanto, la ayuda alimentaria está siendo entregada este día. Para el caso particular de esta entrega, le explicábamos a la beneficiaria de que viene una bebida fortificada que está destinada para niños menores de cinco años, mujeres lactantes y madres embarazadas. Así que sé que va a ser de mucho apoyo para estas personas que están con algún tipo de inseguridad alimentaria. Y las autoridades procedieron ese día al cierre de un negocio automotriz ubicado sobre la calle Chiltiupán, esto en Santa Tecla, por incumplir con la cuarentena especial. El ministro de la Defensa Nacional, Francisco Merino Monroy, recordó que el decreto 22 es de obligatorio cumplimiento, el cual solo tiene vigencia 15 días, dijo el funcionario. En Santa Tecla, hemos notado que sí, la mayor parte de personas, al menos en el transcurso de la mañana, han estado respetando las disposiciones. Encontramos un par de personas también, que una persona había sacado a pasear a su perro, lo cual no está permitido. Y a personas como ellos, hacerle un llamado, incentivarlo a que respeten la cuarentena, solo son dos semanas, ya llevamos dos días prácticamente. El Ministerio de Salud confirmó que este viernes 8 de mayo falleció la decimosexta persona en territorio salvadoreño a causa de contagiarse por el COVID-19. Se trata de un hombre de entre 50 y 60 años de edad, quien además presentó problemas respiratorios y no fue suficiente el tratamiento recibido para su recuperación. En el sentido de, nos tocó lamentablemente dar la noticia de la decimosexta persona fallecida, un paciente masculino que se encuentra entre los 50 y los 60 años de edad, específicamente el paciente recibió todo su protocolo de manejo COVID, un paciente que tenía ya cierto tiempo de estar bajo el manejo de ventilación mecánica invasiva y desgraciadamente no fue suficiente todo el tratamiento médico y todo el esfuerzo médico que hoy por hoy está disponible para el manejo de esta enfermedad. Sabemos que esta enfermedad se caracteriza por dar complicaciones rápidas. Bien, y tras conocer sobre la decimosexta muerte, vamos a revisar cómo está El Salvador en cuanto a casos de coronavirus. Ahí tenemos la cifra, 742 personas infectadas. Ese es el total que está registrando esta página a través de la que el gobierno lleva la estadística de los casos atendidos. 466 casos activos, es decir, 466 personas que están recibiendo atención médica justo en este momento. El número de fallecidos ha variado, comenzamos el día con 15 y eso se ha elevado a 16, tal y como lo anunciaba el ministro Francisco Alaví. También el número de casos recuperados, 260. Los casos locales, si revisamos, son 625. Los casos importados se quedaron estancados en 117. El número de casos sospechosos, este es un dato que debe preocuparnos, son 449, porque estos casos se podrían convertir en, qué sé yo, en cuestión de tiempo, en casos confirmados de la enfermedad. El número de exámenes practicados hasta ahora son 37,306. Otro dato que nos llena de aliento es que tres personas se han recuperado en este día, entre los que están, el bebé que les mostrábamos al inicio del programa. Los casos, ¿cómo se encuentran? Tenemos 377 personas asintomáticas, 71 en condición estable, muchos en condición moderada están 6. Luego tenemos los casos de gente que está grave, son 8, y los casos críticos son 4. Estos son los datos que maneja el Ministerio de Salud y las autoridades, y ahí pues tenemos en total el número de personas que están siendo atendidas por orden de edad. Tenemos de 0 a 9 años, un número de 18 pacientes, de 10 a 19 años, 23 pacientes. Y vamos a las cifras más grandes. Tenemos de 20 a 39 años, 317 personas infectadas por COVID-19, y de 40 a 59 años, 298. De 60 a 79 años, 75, y de más de 80 años, 11 personas. Estos son los datos con los que estamos cerrando el viernes. Y vamos a conocer las personas habilitadas para salir este fin de semana según la terminación del pasaporte o carnet de residencia a realizar compras de comida, medicamentos, o asistir a una agencia bancaria. El sábado, ¿no? Mañana sábado, 9 de mayo, las personas con terminación 5 y 6 en sus documentos, y el domingo 10 de mayo, los documentos con terminación 7, 8 y 9. Aquí también les queremos invitar a que cumplan las medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial acatar la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni exponer a sus familiares. No salga de su casa a menos que sea necesario, y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa, pues cumpla todas las medidas sanitarias posibles, lave sus manos constantemente, utilice el alcohol gel, y cuando salga a realizar las compras, no olvide su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Este día, a nivel nacional, cientos de unidades del transporte colectivo amanecieron brindando servicio gratuito para empleados de salud y de otras instancias del gobierno. El periodista Julio Guevara nos comparte en la siguiente nota, el panorama que se vivió en San Salvador. Rugió de nuevo el motor. Tras descansar 24 horas, esta unidad de la Ruta 42 está lista para transportar pasajeros, pero en esta ocasión solo serán empleados de salud y de otras instituciones del gobierno que trabajan ante la emergencia por el coronavirus. La verdad que para mí es un orgullo atender al pueblo salvadoreño, pues en realidad en estas situaciones que estamos viviendo, pues yo siento que todos tendríamos que apoyarnos mutuamente. Por segundo día consecutivo, como parte de la llamada cuarentena especial, está detenido el transporte colectivo, pero decenas de empresarios a nivel nacional pusieron a disposición sus unidades para brindarle transporte gratis a los hombres y mujeres que enfrentan el coronavirus en primera fila. Y de igual manera toda persona que tenga que ver con el gobierno está autorizada a abordar las unidades con sus medidas, con su respectiva identificación. El servicio se está brindando de manera escalonada a lo largo de todo el día, porque la idea es garantizar que los beneficiados lleguen a tiempo a sus trabajos y posteriormente a sus hogares. Gracias a Dios nos están esperando porque realmente salimos a las 7, 7 y media pasada del turno. Pensamos que no íbamos a encontrar transporte, pero gracias a Dios aquí están. Y me parece bien porque muchas personas no tienen accesibilidad para venir hasta acá, vienen desde muy lejos. Y entonces sí es bueno que nos den transporte. Los empresarios han adquirido compromisos ante el servicio que están prestando, mantienen las unidades desinfectadas y algunos hasta equiparon de manera especial a los choferes, quienes dicen sentirse satisfechos de colaborar en tiempo de emergencia. Pues la verdad me siento bien porque ellas son trabajadoras como nosotros y no crean que el trabajo que ellas desempeñan es bastante duro, más ahorita que no hay transporte. La medida continuará hasta finalizar la cuarentena especial. Por el momento se está ofreciendo transporte gratis para personal de salud y otros empleados del gobierno en los 14 departamentos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Estamos muy cerca del Día de las Madres, es el día domingo, pero sabemos que hay condiciones que impiden que haya una fiesta, porque les vamos a mostrar casos de cómo algunas mujeres son madres en tiempos de pandemia. Esto no es nada fácil, más aún cuando toca estar en primera línea enfrentando las emergencias. El periodista Luis Alberto López nos cuenta dos casos de mujeres ejemplares. Evelyn, la agente policial que está en las primeras líneas de defensa, en su misión para garantizar la seguridad y el orden en medio de la pandemia del coronavirus. Y la otra línea de defensa, cuidar de su familia. Tiene más de 25 años en la corporación policial. Ante todo, es mujer y madre, y tiene que cumplir su misión en el hogar. Sí, la familia se preocupa, verdad, pero más que todo a mí me gusta ser optimista. A la familia siempre me gusta darles, digamos, ser positivos con ellos y no preocuparlos, para que ellos estén bien, porque ellos se preocupan, mira, tener cuidado, y están ellos siempre pendientes de aflir. Yo siempre aprovecho al máximo para estar con mis hijos y dejarles todo, verdad, que todo esté bien, que ellos tengan todo lo necesario en la casa. Su experiencia es enfrentar los riesgos, y ahora más que en años anteriores. Como madre de hogar, la responsabilidad es mayor. Sí, al principio usted sabe, vea, que estuvimos bien fregados también por mi profesión, con la delincuencia, ahora está luchando ya también con esta pandemia. Sí, no es fácil, pero ahí vamos con la ayuda de Dios, vamos a salir adelante. Antes celebrábamos, ahora quizás no vamos a tener celebración, pero aquí estamos porque todos estamos igual. Vamos a dirigirnos a la colonia Santa Rosa. Va a copiar después, a gozar, me lo pueden enviar. Consuelo tiene ocho años de ser socorrista. También está batallando con su trabajo en medio de la pandemia. Va a ser una gran diferencia porque vamos a estar aquí prácticamente encerrados, bueno, en atenciones hacia otras personas. Creo que no va a ser el mismo compartir con la familia, con las mamás que somos de la casa, sino que va a ser solo como a distancia. También es madre y por suerte dos de sus hijos la acompañan. Son voluntarios de Cruz Verde. Pues la verdad me siento muy orgullosa de estar al lado de ella, compartiendo también estos momentos, verdad, de crisis que estamos, pero la verdad que contenta porque estamos compartiendo algo que nos gusta a las dos, verdad, ayudar a los demás. Quizás no se les va a poder dar una sorpresa así grande por la situación y la emergencia que se está dando. Que no se desanimen, que sigan felices, que quieran y amen a sus hijos, igual que sus hijos las amen y las protejan. A pesar del trabajo absorbente, siempre hay espacio para el hogar. Prácticamente la mayor parte de la cuarentena estaba pendiente de mi familia, de mis hijos, de mi mamá, que es una señora ya mayor que está con una enfermedad crónica también y que necesita cuido, verdad. Entonces es bien, es bien, es como partirse en dos, estar aquí y estar allá. En esta actividad no hay hora ni lugar seguro para atender la emergencia, pero siempre hay espacio para ser madre. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Debido a la emergencia sanitaria, este 10 de mayo será sin duda diferente. Cada año la fecha es aprovechada para agasajar a las madres salvadoreñas, pero hoy el panorama es otro. El 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de las Madres será típico, debido a las afectaciones de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena especial para contener la propagación del virus. En el país no habrán arreglos florales, ni restaurantes abiertos y los mariachis se quedarán para otra ocasión. La situación es peor en el mercado San Miguelito en San Salvador. Los puestos de flores parecen irreconocibles a comparación de años anteriores. Al hacer un recorrido, se logra observar que algunos vendedores no lograron comercializar sus productos. Ellos manifiestan que las pérdidas ascienden arriba de los mil dólares. El 10 de mayo es excelente, pero acuérdate que se vende de todo, artificial, natural, peluchos, todo eso se vende. Hoy nada. Hoy no se va a vender nada de eso. Semanas anteriores se habían preparado para hacer entregas a domicilio, pero las últimas medidas frustraron sus planes, en un intento por recuperarse un poco de las pérdidas económicas. Al artificial no le perdés, lo único que no se está vendiendo, lo único que en el natural sí, porque digamos si invertimos uno, digamos por ejemplo unos mil dólares, y esos mil dólares no logras sacar, eso sí se va a la pérdida. Quienes pueden circular de acuerdo a su número de DUI han tratado de buscar la forma de conseguir un detalle. Están conscientes que no es necesidad en estos momentos, pero lo hacen para no perder la tradición que ha venido de muchos años. Sí, agarramos un arreglito ahí bonito para la mamita, y hoy viernes porque como ya no se puede salir más, hoy hemos logrado salir y hoy se lo vamos a llevar. Gracias a Dios que lo logramos hallar para que la mamita esté contenta. Porque como por la pandemia tiene que ser diferente o que no queramos más, para que todo el año, todo el día de enero para acá, nos ha cambiado la vida a todos. Aunque en esta ocasión no existen celebraciones, uno de los regalos sería no visitarlas para evitar los posibles contagios del COVID-19, y unas felicitaciones por medio de llamadas telefónicas. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y en otras noticias, el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, hizo reparaciones en el inmueble utilizado por años como la residencia presidencial. Noticiero Hechos tuvo acceso a este lugar, que este sábado será ya habilitado para el resguardo del personal de salud pública. Durante muchos años, este lugar fue la residencia de los presidentes de la República y sus familias. A lo largo de sus cinco años de mandato, el lugar fue remodelado por un monto de 215 mil dólares y de manera temporal, servirá a partir de este fin de semana para que el personal del sistema de salud que trabaja para contener el coronavirus pueda resguardarse entre sus jornadas. La inversión que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas es alrededor de 215 mil dólares. Eso contempla diferentes adecuaciones, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, divisiones que se han colocado en diferentes habitaciones, la pintura también, instalaciones incluso hasta de cielos falsos, desmontaje de algunas cosas, rehabilitación de algunos espacios. Esta era la habitación presidencial, con espacio suficiente, amplio para guardarropas en diferentes salones, sus respectivos baños y jacuzzi. Todo fue adecuado y ahora el inmueble cuenta con 17 habitaciones, con cinco o nueve camarotes cada uno, con capacidad para albergar a 300 personas. Hemos colocado divisiones, hemos mejorado toda la instalación eléctrica, entonces, adicional, que también tiene áreas de recreación, como una piscina, por ejemplo, tiene también una cancha y también un jardín bastante grande para que puedan ellos, de alguna manera, descansar, porque sabemos que van a estar trabajando arduamente, muchos de ellos incluso trabajan hasta las 24 horas y vienen cansados, acaban de poder descansar y de algún momento van a poder tener ese descanso que van a necesitar. Todavía quedan rastros de lo que dejaron algunos expresidentes, este, por ejemplo, con especial afición al arte de la pintura. El lugar tiene, además, dos salas de estar, dos terrazas, Wi-Fi, aire acondicionado, áreas de recreación con piscina y cancha de baloncesto. Una amplia cocina y área verde es parte de esta residencia, que permitirá el descanso de los empleados de salud mientras dure la pandemia, que ya cobró la vida de 16 salvadoreños, pero hasta el momento hay más de 460 casos activos. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y el siguiente es un tema preocupante. Pacientes con cáncer se están quedando sin recibir su tratamiento por diversos motivos en medio de la emergencia sanitaria. Nuestra compañera Marcela Rivera nos explica. Diana Tejada es una de los pocos pacientes que llegaron a recibir su tratamiento en la Liga contra el Cáncer de El Salvador. En noviembre del año pasado, le fue detectada la enfermedad. Desde entonces, cada tres semanas debe recibir las quimioterapias. Realmente fue bien rápido el que me dieran mi tratamiento, ¿verdad? Entonces ya ahorita ya lo llevo, ya algo avanzado de estarlo recibiendo. Su constancia ha permitido resultados positivos en su tratamiento. Hace poco me hicieron unos exámenes y sale que el tumor, el nivel tumoral ha bajado considerablemente, ¿verdad? Así que cambia la vida, pero se puede seguir, se tiene que luchar. Pero no todos corren con la misma suerte de Diana, de recibir su tratamiento a tiempo. Por la emergencia por coronavirus, las consultas se han reducido en más del 85% a causa del miedo. También por las dificultades para movilizarse y la situación económica. A eso se le agrega que también la institución ha dejado de percibir el 80% de sus ingresos mensuales para el tratamiento de pacientes con cáncer. En el mes de enero nosotros teníamos un aproximado de 200 consultas diarias. Teníamos aproximadamente 50 pacientes diarios recibiendo cobalto y unos 10 en braquiterapia y unos 25 pacientes diarios en quimioterapia. Ya veníamos bajando del año pasado, pero en este momento, en este momento prácticamente la consulta se ha caído a cero. Y es que de no continuar con los tratamientos, las consecuencias pueden ser significativas, aseguran. No puede usted agarrarlo, suprimirlo, comenzarlo, porque entonces se pierde toda la secuencia, se pierde el trabajo y se pierde la función del tratamiento. La braquiterapia en sí es un procedimiento que tiene una vital importancia, sobre todo en el tratamiento del cáncer del cuello uterino, porque realmente es el procedimiento que la intención es curativa. Si usted quiere contribuir a que personas con cáncer puedan continuar con su tratamiento, puede contactarse al número 76-82-0590 para apadrinar a un paciente. De igual forma, puede escribir un correo a la siguiente dirección, liga-contra-el-cáncer-sb-arroba-gmail.com o donar a la siguiente cuenta bancaria, porque el cáncer no sabe esperar. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. No quedamos con esa frase de Marcela Rivera. El cáncer no sabe esperar, no conoce de pretextos una enfermedad que sabemos que es mortal, que es grave y que hay muchos salvadoreños que se están enfrentando también a ella. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos en este viernes. Además, les recordamos, tenemos una transmisión en Facebook. El Fondo Ambiental de El Salvador entregó un importante donativo a los agentes municipales de la Alcaldía de Ilopango quienes recibieron caretas de protección para prevenir contagios de COVID-19 en el municipio. Verdaderos héroes de la patria, verdaderos héroes de la patria grande que nos vio nacer. Los que se enfrentan en primera línea a la pandemia de COVID-19 necesitan estar preparados con el equipo necesario que garantice su seguridad y la de la población. Su compromiso es evitar que los contagios de la enfermedad sigan incrementando en el municipio de Ilopango, que ya cuenta con 20 casos confirmados. Es por eso que los agentes municipales agradecen que se les proporcionen estos insumos de protección para ejercer su trabajo. Tal es el caso de don Carlos, quien asegura que a pesar de sus jornadas agotadoras, seguirá dando lo mejor en su desempeño. De hecho, los mantenemos en lo que es todo el municipio, Ilopango, más que todo los mercados, centros comerciales y todo, para hacer saber a la gente que acate las medidas de prevención, más que todo, y que por lo menos se quede en casa. Ellos, que no pueden quedarse en casa, se mantienen firmes en su importante labor. Al momento, con esta máscara, creo que va a ser mejor todavía la protección que vamos a tener. Un donativo de 700 caretas hechas con material 100% reciclado. Estas máscaras son elaboradas con botes de bebida, llámese zora o agua. Es decir, están elaboradas de material PET. Por su parte, el alcalde municipal agradeció el aporte que además beneficiará a otros sectores de la comuna. Vamos a fortalecer a esos hombres y mujeres que andan en todo el municipio de Ilopango exponiéndose héroe de la patria, héroe de Ilopango. Sabemos el compromiso que con municipalidad tenemos. El edil Ilopaneco dijo que continuarán reforzando las actividades para reducir más posibles contagios en la población. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y para apoyar a las personas afectadas por la crisis generada por el COVID-19, la empresa Nestlé El Salvador entregó 2 millones de porciones de alimentos al gobierno entre leches, cereales y sopas. Los donativos, que comenzaron desde marzo y se han mantenido durante la cuarentena, han sido distribuidos de la siguiente manera. Para la preparación de comida en los centros de cuarentena, a familias afectadas por la emergencia y a jóvenes atletas. Son más o menos unas 70.000 personas vistas, beneficiadas con el apoyo de una sola empresa, que es Nestlé. Estamos hablando de más o menos unas 70, 75.000 personas. Apoyo permanente que nosotros hemos estado recibiendo de parte de ellos de manera gradual, de manera permanente. Nosotros hemos aportado al inicio de la cuarentena, hemos aportado con la necesidad en los albergues. Y ahí, Luis, gracias por el contacto, por transmitirnos esa necesidad, logramos donar una muy buena cantidad de productos, como cereales, leche, sopas. En otros temas, la población reaccionó luego que los diputados de la Asamblea Legislativa decidieron no quitarle el fuero al diputado del Partido Arena, Norman Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República de haber negociado con pandillas. Qué obvio, ¿verdad? Que siempre la cúpula maneja el poder sobre las cartas bajo la mesa. Y es una decepción que nos mientan en nuestra propia cara, pues deberían de la ley ser pareja para todos. Es bien injusto que alguien, por un delito más leve, robar una gallina por necesidad de llevar el alimento a su casa, esté pagando condenas y estas personas que han hecho cosas desastrosas, queden libres. Entre la ciudadanía nos da una molestia, pues, porque cuando un ciudadano común y corriente como nosotros entra en algún delito, somos los primeros que vamos a un centro penitenciario o alguna bartolina. Arena, principalmente, piensan que somos los mismos de antes, y no es así. Una lástima, pues, ¿verdad? Porque, sinceramente, el señor este, según lo que han dicho, pues, ha cometido errores, ¿verdad? El ministro de Gobernación, Mario Durán, dio su postura sobre lo que representa a su juicio la no aprobación del desafuero del diputado Norman Quijano en la Asamblea Legislativa ante la solicitud de la Fiscalía General de la República, que pretende, pues, acusarlo por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Según Mario Durán, los diputados usan el fuero como mecanismo de defensa para no comparecer ante la justicia. Lo que queda, pues, es esperar que se haga justicia tarde o temprano, porque lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa definitivamente dista mucho de lo que la población esperaba de los padres de la patria. Hay un diputado que hoy, pues, no fue desaforado, el día de ayer no fue desaforado, y realmente lo que hubiese sido correcto es que se presentara ante la justicia, incluso de manera personal, y él hubiera pedido el desafuero para poder seguir el debido proceso. Ahora bien, parece que se esconden detrás de un cuero político para no presentarse ante la justicia. Entonces, eso a todas luces dista mucho de lo que uno esperaría como ciudadano de su funcionario y de su político, ¿verdad? Pero es la realidad, es lo que hay. Y es importante acatar las medidas sanitarias para evitar contagios del COVID-19. Una de ellas es el uso de la mascarilla. Para hacer conciencia sobre este punto, la Alcaldía de Santa Tecla emprendió una iniciativa. Las diferentes esculturas emblemáticas que se encuentran en las plazas y parques del municipio de Santa Tecla amanecieron este viernes con tapa boca, como acto de concientización a la población para que se proteja durante la pandemia por el COVID-19, y así evitar un incremento en los casos. La iniciativa coincide con el reiterado llamado que hacen las autoridades del Ministerio de Salud en protegerse, aún más ya que estamos en la segunda fase de esta pandemia. Quienes circulan por las diferentes calles y avenidas de este municipio dicen aplaudir las acciones. Todo lo que sea recomendable para nosotros es bienvenido. Lo que sucede es que muchos de nosotros no hacemos caso. No hacemos caso en qué aspecto, en que estamos viendo las situaciones, los números, y nada nos preocupa. Mi parte está bien, aunque hay personas que lo ven mal, porque como hay gente que le gusta andar vuelta y vuelta por gusto, pero sabemos quién es que salimos por necesidad. Países de Sudamérica como Argentina, Chile y Ecuador han hecho estas acciones, sin dejar a un lado Europa, continente que se volvió un epicentro de este virus y que dejó miles de infectados y fallecidos. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y tenemos para ustedes una recomendación. Con techo seguro, quédate en casa. Ante la llegada de las lluvias, con galvaniza, proteja lo que más le importa, su querida familia. Todos los megaservicios cuentan con laminadoras y polineras para fabricar de inmediato, a su medida, sus productos en hierro y techos únicos y esenciales para que ponga un techo seguro que les proteja ante las lluvias. El Salvador cuenta con galvaniza, número uno en hierro y techos. Con techo seguro, quédate en casa. Y por cierto, a esta hora tenemos ya lluvia en algunos puntos del territorio nacional. Un dato importante porque definitivamente es tener un techo seguro en medio de esta temporada de lluvias que apenas está iniciando. De hecho, ahí tenemos el mapa interactivo del Ministerio de Medio Ambiente y las zonas rojas indican que hay presencia de lluvia, específicamente concentrándose en la zona occidental del territorio nacional. Vamos a revisar información de cómo está viviendo Centroamérica la pandemia por el coronavirus. En Guatemala, las autoridades han incrementado la vigilancia debido a que en estos días previos a la celebración del Día de la Madre ha aumentado la afluencia de personas en las calles. Ligia Toledo nos informa desde Guatemala. Ligia, buenas noches. Gracias, amigos de la IRNA. En Guatemala se continúan con las medidas de contención para evitar contagios de COVID-19. Es de mencionar que este domingo se celebrará el Día de las Madres y ya se están empezando a observar que hay personas que están desobedeciendo ciertas medidas de restricción como el no salir de sus hogares. Es por ello que las autoridades han recalcado que los cemeterios estarán cerrados y por supuesto que los centros comerciales, los vendedores de los locales dentro de esos lugares no tienen permitido aperturar. Sin embargo, mantendrán ya ciertos operativos para verificar que las personas cumplan con las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha confirmado que tres agentes de la Policía Nacional Civil están infectados de COVID-19 y 15 personas más 15 elementos están en resguardo en una subestación de la ciudad capitalina y por supuesto ellos están recibiendo todo el protocolo de cuidado y atención para que ellos no sean contagiados de COVID-19 y les están llevando alimentos, productos de limpieza y están en constante monitoreo para verificar su estado de salud. Por otra parte, también hoy autoridades del Banco de Guatemala han confirmado que se esperaría que caiga la economía guatemalteca cerca del 43% y es por ello que ya se están enfocando más en el plan de reactivación económica. Por otra parte, también el viceministro de Relaciones Exteriores indicó que el vuelo de guatemaltecos deportados vía aérea desde Estados Unidos que estaba ya planificado para hoy ha sido suspendido porque según autoridades del Ministerio de Salud no estaban teniendo todas las medidas de prevención para poder retornar a Guatemala y no sabían con exactitud si estaban o no libres del COVID-19. Estas son las acciones que se están generando en Guatemala, soy Dijia Toledo y este es mi reporte para la RINEA. Y con más de 560 casos de COVID-19 de los que se registran en Paraguay, las autoridades han informado de nuevos casos. El periodista Juan Cáceres nos informa de la situación en ese país suramericano. Adelante. Amigos de la audición, ¿cómo están? Paraguay Suma, hoy 101 casos nuevos de COVID-19 positivos con lo cual la cifra total llega al número de 563 casos confirmados de COVID-19. Es la cifra más alta de aumento en todo un día en las últimas 24 horas según el último reporte del Ministro de Salud Julio Mazzoleni que afirma que por el momento no se estarían liberando además a otros sectores económicos dentro de lo que se considera la cuarentena inteligente. Si bien este es el anuncio del Ministro, por otro lado ya se está dando en las calles un movimiento económico inusual, incluso muchos negocios están abriendo sus puertas a pesar de que exista una prohibición. La Fiscalía no da abasto para controlar a todos los sectores y a todos los negocios están abriendo sus puertas en este momento. Ciudad del Este, la frontera con Brasil es un punto conflictivo porque mayormente las personas que dan positivo corresponden a compatriotas que regresan a nuestro territorio para reintegrarse nuevamente cerca de sus viviendas. Este fue el informe de Juan Cáceres Troche para la red de noticias Alba Visión. Ahora nos vamos a otro punto, más de 2.000 casos de COVID-19 registra Bolivia. El periodista Héctor Uriarte nos cuenta más. Héctor, te escuchamos. ¿Cómo están, colegas de la red de noticias Alba Visión? Es un gusto saludarlos. Queremos informarles acá desde Bolivia, en esta casa televisiva Bolivisión, que es lo que está sucediendo con respecto a los números que arroja el Ministerio de Salud en el tema del coronavirus. Tenemos 2.081 contagios, existen 219 recuperaciones y lastimosamente 102 personas fallecidas. En medio de todo esto, queremos indicarles que las autoridades de salud, para ser preciso, el ministro de esta cartera de Estado, ha indicado que al día se realizan aproximadamente 800 pruebas y que el próximo 15 de mayo se recibiría acá ya el primer stock que consiste en básicamente 130.000 pruebas. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud y absolutamente todos los gobiernos y la ciudadanía además, es que se necesita realizar pruebas constantes. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasará con la cuarentena acá en Bolivia? A partir del 11 de mayo tendrían que existir nuevas medidas. Una de estas nuevas medidas incluye que los alcaldes en cada municipio determinen qué es lo que va a pasar, a qué tipo de cuarentena se va a ingresar. A una cuarentena media va a continuar la cuarentena actual. Lo cierto de todo es que en la jornada también han existido algunos problemas entre los municipios y las gobernaciones. Para ser preciso, en La Paz se dieron dos informes diferentes, pero uno es el que vale, el que ha sido brindado por básicamente las autoridades municipales, tanto de La Paz como también de El Alto. Y es que se reúnen los COETs, que son los centros operacionales de emergencia, para ir analizando cómo están avanzando los casos de acuerdo al reporte que les envía el Servicio Departamental de Salud. Y solamente como puntualización, también en esta fecha se han elegido a dos nuevas autoridades dentro del Gabinete Ministerial y les estoy hablando del Ministro de Desarrollo Productivo y también del Ministro de Minería. Queridos colegas, cuando la noticia sí lo requiere, estaremos de retorno. ¿No tienen alguna consulta? Gracias por tu reporte desde Bolivia. Y también tenemos una actualización desde Ecuador con el periodista Julio César Saona sobre la situación del COVID-19 en ese país. Adelante. Un cordial saludo desde Guayaquil, Ecuador, para la RNA. Comenzamos con la información. La cifra de contagiados por coronavirus en el país supera los 28 mil casos, mientras que 1,704 personas han fallecido por este virus, según el último reporte de las autoridades. Por otra parte, en las próximas horas se aprobarán los proyectos pilotos de la ciudad de Cuenca y Guayaquil sobre la regulación de varias actividades. Aparte de todo, también les contamos que Daule es el primer cantón del país en pasar a semáforo en amarillo. El próximo martes, 12 de mayo, entidades públicas y privadas podrán trabajar hasta con el 50% de su personal. El alcalde de esa localidad informó que 1,600 pruebas determinaron que el 35% de la población está contagiada. Ese es el informe desde acá, desde Guayaquil, Ecuador, para la red de noticias Alba Visión. Ahí tenemos un panorama de cómo algunos países están enfrentando la pandemia del coronavirus. Vemos puntos en común, personas que no hacen caso de las cuarentenas, situaciones de emergencia para los gobiernos. Decíamos, esta es una situación que nos ha puesto a prueba a toda la humanidad y vemos cómo cambia la situación y cómo encontramos también identificación en algunos países de la región latinoamericana. Así es, y con esta información nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos información que nos llega desde los Estados Unidos. Un niño de cinco años murió en Nueva York tras mostrar síntomas de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico vinculado posiblemente al coronavirus. dijo hoy el gobernador Andrew Cuomo en el territorio dijo ha registrado 73 casos de niños en estado grave. Con estos síntomas inflamatorios los niños y jóvenes tenían dolor abdominal, vómitos, erupción cutánea y fiebre persistente, síntomas consistentes con el síndrome del shock tóxico y de la enfermedad infantil de Kawasaki. Si bien es raro, estamos viendo algunos casos en los que los niños afectados con el virus pueden desarrollar síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de shock tóxico que causa inflamación en sus vasos sanguíneos. El jueves pasado un niño de 5 años falleció por complicaciones relacionadas con la COVID-19 y el Departamento de Salud del Estado está investigando varios otros casos que presentan circunstancias similares. Y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que la Ciudad de México alcanzó el pico de contagios de la pandemia del nuevo coronavirus y que la fase de alto contagio podría prolongarse hasta el 20 de mayo en ese país. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que en la Ciudad de México el pico de la pandemia se alargará hasta el 20 de mayo y aseguró que actualmente en la capital y en la zona metropolitana se vive la fase de más contagios. Estamos en el pico que esto según nos informaron puede durar hasta el día 20. El mandatario previó que a partir de esa fecha comenzará a bajar el número de contagios. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el país se unió al esfuerzo mundial para investigar acerca de posibles vacunas contra la COVID-19. que se pueda llegar lo más pronto posible al desarrollo de una vacuna. Segundo, igualmente importante, que sea de acceso público. Es decir, el acuerdo primordial de esta iniciativa que estoy refiriendo es que a la vacuna que se llegue se pondrá a disposición de todos. México tiene 30 mil casos del nuevo coronavirus y unas 3 mil muertes. El virus ha resultado más letal que en la mayoría de los países de la región, donde Brasil es el más afectado con más de 135 mil casos y más de 9 mil fallecidos. Y de América saltamos a Europa. Después de semanas de cierre por el coronavirus, toda España ha relajado ya las medidas de confinamiento en busca de salir de la crisis económica. Ahora se conoció que Barcelona ya abrió una playa. El Ayuntamiento de Barcelona abrió las playas de la ciudad el viernes permitiendo a la gente nadar o practicar otras actividades deportivas después de semanas de cierre por el coronavirus. Los amantes de la playa aprovecharon la oportunidad para nadar, trotar y hacer surf como esta empleada de Banco. Pues pienso que la situación aquí era diferente que en muchos otros países y en partes de España porque como las cifras de contagio eran muy altas entonces yo también entiendo que querían controlarlo un poco más y ahora están como desescalando paso a paso. En España el confinamiento entró en vigor el 14 de marzo solo los adultos podían salir solo para comprar comida, medicinas y otros bienes esenciales. Tras dos semanas con todos los desplazamientos prohibidos en España ahora solo se permiten los desplazamientos al trabajo en tanto desde el 2 de mayo se suavizaron las restricciones nacionales a los deportes al aire libre. España ha detallado un complejo plan de desmantelamiento que variará según la provincia y que entrará en vigor el lunes. España uno de los países europeos más afectados por el coronavirus registra 221.4 447 casos confirmados y 26.070 muertes según la universidad Johns Hopkins. Ann-Marie García Associated Press Millones de vidas hechas aún más difíciles por las medidas de confinamiento en el mundo así lo reportó la OIT que aseguró que 4 de 5 personas en el mundo corren peligro por las pérdidas económicas. a millones de personas que ya vivían en condiciones precarias la vida se le ha vuelto aún más difícil debido a los cierres por el coronavirus los despidos y la pérdida de un día de trabajo más de 4 de cada 5 personas de la Fuerza Laboral Mundial de 3,300 millones corren el peligro inmediato de que se destruyan sus medios de vida según datos de la Organización Internacional de Trabajo que registra 1,600 millones de trabajadores en la economía informal Judit Andeka viuda con 5 hijos una de las cerca de 800.000 personas que viven en Kibera asentamiento informal en los suburbios de Nairobi la capital de Kenia ya no gana unos 4 dólares al día por lavar la ropa de los vecinos porque estos no van a trabajar debido a la pandemia Andeka regresó varias veces con las manos vacías del punto de distribución de ayuda alimentaria para dar de comer a sus hijos Ahora me he visto obligada a entregar mis hijos a mis parientes La forma en que los pobres del mundo superen esta pandemia determinará la rapidez con que se recupere la economía mundial y la cantidad de ayuda necesaria para mantener a los países donde la desesperación por encontrar comida provoca enfrentamientos con la policía En Buenos Aires Rosemary Paez Carabajal vendedora de café ambulante y su marido Herrero han perdido sus trabajos y para mantener a sus dos hijos dependen de la ayuda del gobierno de unos 150 dólares mensuales Y es un poco complicado de verdad esperemos que pronto se vaya esto porque si no no se queda a pasar con todos las personas que son independientes y viven de eso del día a día El coronavirus llegó en un momento de recesión en Argentina con más de un tercio de los 44 millones de habitantes viviendo en la pobreza según las cifras oficiales de finales de 2019 Unos 3 millones de argentinos han solicitado ayuda alimentaria en las últimas semanas sumándose a los 8 millones que recibían dicha asistencia antes de la pandemia Y varios dirigentes europeos han pedido hoy en el 75 aniversario del fin de la segunda guerra mundial que se recupere el espíritu de 1945 para luchar contra la pandemia que pone a prueba al mundo Recuperar el espíritu de 1945 para enfrentar a la pandemia de coronavirus ese fue el deseo expresado por varios dirigentes europeos el viernes cuando se cumplieron 75 años del final de la segunda guerra mundial No debemos permitir que este orden de paz se evapore hoy ante nuestros ojos No debemos resignarnos a la alienación de quienes lo establecieron Queremos más y no menos cooperación en el mundo incluyendo la lucha contra la pandemia Para Alemania el día es sinónimo de derrota pero también de liberación del régimen nazi y de los campos de concentración El país normalmente no conmemora o celebra muy poco el aniversario pero esta vez Berlín decidió declarar un feriado Si los alemanes hoy podemos decirlo El día de la liberación es un día de gratitud Hemos necesitado tres generaciones para poder decirlo de todo corazón En Londres el escuadrón acrobático Flechas Rojas de la Royal Air Force sobrevoló el centro de la ciudad El primer ministro británico Boris Johnson recordó en un mensaje a los veteranos de la guerra Ahora estamos comprometidos en una nueva lucha contra el coronavirus que exige el mismo espíritu de esfuerzo nacional Por su parte el presidente de Francia Emmanuel Macron presidió una ceremonia mínima al pie del arco del triunfo prácticamente vacío El jefe de estado depositó una ofrenda floral ante la estatua del general Charles de Gaulle y recorrió los campos elicios Vamos a regresar a nuestro continente específicamente a Brasil ahí se registró un nuevo récord un nuevo récord de 751 fallecidos en las últimas 24 horas en total se confirmaron 9.897 víctimas fatales la cantidad de casos positivos otra vez se ubicó por encima de los 10.000 y ya superan los 145.000 en un país que tiene una tasa de mortalidad respecto al virus según indicó el ministerio de salud del 6.8% en este contexto gran parte de los brasileños muestran su descontento con el presidente Jair Bolsonaro y es que el presidente del país más grande del continente en cada oportunidad que pudo recordemos desestimó la pandemia refiriéndose a ella como histeria motivada por los medios y hasta aseguró que solo se trataba de una gripecita bien vamos a una pausa pero es de recordar que Jair Bolsonaro dice además que quiere que el fútbol regrese no imaginamos lo que puede significar en cuanto a contagios y el impacto que puede tener para la población de Brasil vamos a la pausa ahí teníamos las actividades deportivas definitivamente que hay mucha información que se está generando porque todos los equipos están a la expectativa de regresar también a sus labores normales en medio de esta emergencia que incluso ha puesto de cabeza al deporte así es al deporte y a todo el mundo por eso lo invitamos a usted que esté en casa que acatemos las medidas que están en vigencia recordemos que las mismas autoridades han dicho que si lo acatamos en orden y como tiene que ser más pronto de lo que de lo que podríamos nosotros imaginar en el peor de los escenarios podemos salir de esta situación así que por favor no salgamos de nuestras casas si no es necesario siempre lavémonos las manos y además fíjense en el número de Duy en el último dígito cuando es que les toca salir para hacer sus pagos en los bancos para ir a las farmacias o al supermercado así es queremos despedirnos enviándoles un fuerte y caloroso saludo a todas las madres del Salvador en especial a mis abuelas y a mi madre también un saludo y un abrazo definitivamente que hay una situación que no está en cuarentena y es nuestro cariño y nuestro amor hacia ellas gracias por su sintonía que tengan un buen fin de semana un buen fin de semana para todas las mamás saludos a la mía también gracias